Muy bien. A ver, recuerden que la clase es grabada, así que vamos a, vamos a, vamos a continuar, mis amores. Y ya, uy, 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 se me cayó miradito. Oh, my God. Ya está. A ver, creo que ya Lucianita, ya lo está terminando. Ya terminó, Lucianita, ¿verdad? Ya terminó, Lucianita, muy bien. A ver, ahí está. Muy bien, a ver, vamos, vamos terminando nuestros dais, los dados dais, vamos terminando nuestros dais, los dados, vamos terminando, yo también estoy terminando, chicos. Hoy día me han ganado, me están ganando hoy día. Hoy estoy muy lenta hoy día. Ahí está, muy bien. Me están ganando hoy día. Muy bien, mis amores, que ya están armando ya sus dais, sus daditos. Ahorita yo les voy a mostrar también cómo quedó my dais. Cuidado, dais. Dado en inglés, dais. Ok, dais. Cuando terminen, van a decir, mis, I finish my dais. I finish my dais. Terminé mi dado. I finish my dais. I finish my dais. Baby, good, muy bien. I finish my dais. Terminé mi dado. I finish my dais. I finish my dais. Muy bien, ahora sí. I finish my dais. Muy bien, yo también estoy terminando, chicos. Mira, yo estoy armando my dais. Cuidadito. A ver. I finish my dais. I finish my dais. Muy bien. I finish my dais, ¿no? Terminé mi dadito. I finish my dais. I finish my dais. Muy bien. Ahí está. Vamos a... Yeah. I finish my dais. Muy bien. I finish my dais, ¿verdad? Mis, disculpa. Dígame, mis. Mis, disculpa. ¿Dónde está la hojita, mis, para poder imprimirla? Ah, está en el classroom. Ah, ok, ya. Sí. Yo no tengo acceso de classroom al de niño. Ah, ya. Le voy a enviar acá el grupo. A ver, un momento, mis. Ya, muchísimas gracias, mis. Mis, my dais. Mis, I finish my dais. Muy bien, muy bien. Ahí veo que están terminando. A ver, que me tocará. Muy bien. A ver, yo también así termina. Mis, disculpa. Muy bien, muy bien. Ahí está. Veo que ya están... Uy, ya me ganaron. Ya, uy, me estoy quedando atrás. Ay, no se va. No se vale, no se vale. Me están ganando todos. Todos ya me están ganando. A ver, veo que ya todos me están ganando. Todos ya están terminando sus dais, sus daditos. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mis amores. A ver, felicitaciones. A ver, los chicos están muy activos hoy día, baby girl. Muy bien. Vamos a terminar. Vamos a ir terminando. Diego, dile a tu mamá a la próxima que lo saque la soja, por favor, ya, porque yo en realidad de frente hago la clase. Ya, hijo. Y nos estamos atrasando y te estás atrasando tú también. Sí, ya. Ya, corazón. Yo también estoy terminando my dais, mirado. Ya estoy terminando my dais, miradito. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó my dais, miradito. Ok, también con cuidadito. Nada más no lo vayan a maltratar. Despacio. A ver, también estoy terminando ya my dais, miradito. ¿Finish? ¿Terminaste? Sí. Muy bien. A ver, ahorita ya, me falta poquito ya, me falta poquito. Yo estoy terminando ya. Muy bien. ¿Terminaste? Esto no. Muy bien. ¡Vinish, my guy! Muy bien, Solange. Very good. Muy bien, baby. Muy bien. A ver, ya yo también ya estoy terminando. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí. Cuidado no de mancharse. Tienes mucho cuidado. Ya está. A ver, también. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, ese es el nombre de colores! ¡I finished my dais! Terminé mi dadito. I finished my dais. Terminé mi dadito. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, mis amores. ¡I finished! A ver, todo con sus daditos. A ver, muy bien, baby, good. Muy bien. ¡Ay, está! Muy bien. ¡Ay, está! Y los puedo ver a todos. ¡Baby, good! Muy bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis amores? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Yo les voy a llamar uno por uno y van a lanzar su dais y van a mostrar qué parte de nuestro body les tocó. Y lo tienen que decir in English, ¿ok? A ver, tenemos ham, tenemos, perdón, tenemos arm, brazo. Tenemos knee, rodilla. Tenemos hand, mano. Si dicen finger, también estaría bien. Tengo foot, pie. Tengo head, cabeza. Tengo shoulders. Tengo hombros también. ¿Ok? Vamos a ver entonces. A ver, vamos a empezar con Lucianita. A ver, Luciana. Throw your dais. Lanza tu dado y muéstranos qué te tocó. A ver, Lucianita. A ver. A ver. ¿Qué te tocó? Uy, te tocó el pie. How do you say pie in English? Wow. Food. Muy bien. Food. Pie en inglés. Food. Very good. A ver, vamos a preguntar, a ver, a Braulio. A ver, Braulio. Throw your dais. Lanza tu dado. Throw your dais. Ahí, vamos a ver qué le toca a Braulio. Throw, lanza. Lanza tu dado despacio. A ver. ¿Qué te tocó, Braulio? El brazo. Muy bien. A ver, Braulio. How do you say brazo in English? Ah, los hombros. Ok, sorry. Los hombritos. Le tocó los hombros. How do you say hombros in English? Shoulders. 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 Very good. Muy bien, Braulio. A ver, Solange. Solange. A ver, throw your dais. Lanza tu dado, Solange. Cabeza. A ver, la cabeza. A ver, how do you say cabeza in English? Good. Good. Very good. Muy bien. A ver, Mónica. A Mónica, a ver. Throw your dais. Lanza tu dado. A ver, ¿qué te toca a ti? A ver. A ver, ¿qué le tocó a Mónica? Vamos a ver. A mí también. A ver. A ver. ¿Qué te tocó? Uh, la cabeza. How do you say cabeza in English? Say. Hey, baby. Uh, muy bien. A ver, vamos a preguntar a Braulio. A ver, a Amazonas. A ver, a Amazonas. Throw your dais. Lanza tu dado, Amazona. ¿Qué te tocó, Amazona? Shoulders. Shoulders. Le tocó shoulders. Los hombros. Very good. A ver, Camila. Throw your dais. Lanza tu dado, Camila. Did you feel it? ¿Lo terminaste, mi amor? Yes. A ver. Vamos a ver qué le toca a Camila. A ver, ¿qué te tocó, Camilita? Han. Han, muéstranos, Camilita. A ver lo que nos ha tocado. A ver. Show us. Muéstranos. Show us. Han. Han. Baby, good. A ver, Yaceli. Throw your dais. Lanza tu dado, Yaceli. ¿Qué te tocó? A ver, Yaceli. El brazo. How do you say... Oh, my God. Casi se me cae. How do you say brazo in English? English. A ver, a ver, a ver, vamos a... Arianna. A ver, Arianna. Throw your dais. Lanza tu dado. A ver, Arianna. No sé qué le toca a Ariannita. A ver. A ver. A ver, show us. Muéstranos. A ver, ¿qué te tocó? El brazo. How do you say brazo in English? A ver, Alejandra. Throw your dais. Lanza tu dado. Muy bien, Arianna. A ver, Alejandra. Throw your dais. Lanza tu dado. ¿Qué te tocó? A ver, Alejandra. Uy, le tocó los hombros. Cholers. Cholers. Muy bien. Ahí vemos que... Te habito está terminando. A ver, Yumi, Yumi. Ay, hello. Vamos a ver qué me tocó a mí. Vamos a ver. Uy, a ver qué me tocará a mí. Qué me tocará. Qué me tocará. A ver. Ah, a mí me tocó la rodilla. A mí me tocó la rodilla. En inglés, en inglés decimos knee, rodilla knee. Muy bien, mis amores. Entonces, nosotros vamos a poder practicar las partes de nuestro body con nuestros dais, con nuestros daditos, ¿verdad? Y no solo ellos, sino que también van a poder trabajar con su mamita. Le van a poder enseñar a la mamita, a los papitos, cómo decir las partes de nuestro body en inglés. Uy, a ver, nos vamos a tomar la fotita grupal. Todos con sus dais. A ver, todos con sus dais. Todos, todos con sus dais. A ver, quiero mostrar la parte de la cabeza. Ahí está. A ver, todos, a la cuenta de three, a la cuenta de tres. A ver, sonriendo bonito. One, two, three. A una más, a una más. One, two, three. Ay, está muy bien, mis amores. Voy a explicar la tareita para poder culminar con la clase del día de hoy, ¿sí? Voy a explicar la tareita que está quedando pendiente. El dais ya lo hemos hecho, lo hemos hecho a nuestro dadito. A ver, en la siguiente hojita van a unir las partes del body con sus nombres en inglés. Usen colores, ya mis amores, utilicen colores para que se vea más bonito, ¿ok? Y en la siguiente hojita van a completar con las letras que hacen falta. Ojo, se van a guiar con la primera hoja donde está el vocabulario, ¿sí? Con esta hojita se van a guiar, ¿ok? Se van a guiar y van a completar el crossword, el crucigrama, ¿ok? Con las palabritas que están ahí. Primero, completamos las palabras y luego las escribimos en el crossword, ¿ok? Esto está quedando como tareitas. ¿Sí, mis amores? Entonces, that's all for today. Eso es todo por el día de hoy, mis amores. Practiquen con sus dais, con sus dados, ¿ok? Nos vemos en la siguiente clase, mis amores. Take care, cuídense. Bye, bye. Bye, bye. Bye, mami. Bye, bye. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami. Bye, mami.